¡Ay, las mujeres de Colombia son bonitas de verdad! En todas las regiones hay belleza sin igual Están en el exterior, yo las quise comparar Pero como son tan bellas, no las pueden igualar Son bonitas, son preciosas, las mujeres de Colombia Son bonitas, son preciosas, las mujeres de Colombia ¡Ay, las mujeres de Colombia son bonitas, son hermosas! De los jardines del mundo son las flores más hermosas Las mujeres de Colombia son bonitas, son hermosas De los jardines del mundo son las flores más preciosas Son bonitas, calentosas, las mujeres de Colombia Son distintas y valiosas, las mujeres de Colombia Compadritos, Écar, pinche Solano, jugo carbón ¡Vamos, Julián! Osvaldo Rolón y Javier Ollante Alí ¡Mandando, mandando! Pica, 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 pollo, pique ¡Mandioqueñas y costeñas son de aspecto singular! Unas flores de su tierra y un día de su carnaval Bella las santandereanas, también las de Bogotá Pero las que a mí me encantan son las de Valledupá Las Guajiras son las diosas que fascinan y enamoran ¡Ay, las Guajiras son las diosas que fascinan y enamoran! En el aire cafetero o en el baile encontrarás Caleñas con lindos cuerpos y de cara acrílicas Las mujeres de Colombia, esas sí saben amar Por eso es que en mi Colombia hay belleza para importar Las llaneras son sabrosas y de cara acrílicas Las compañeras son sabrosas y las callañas enamoradoras Para Memo González De mañana y más sin cerebro ¡Mauricio Díaz! ¡Andrego Vargas! ¡Y Robert Otoño! ¡Empresarios! ¡Ahí viene! ¡Oye, qué bello! ¡Mauricio Díaz! ¡Mano! ¡Millo Menardés! ¡La poquita por favor! ¡Uh! ¡Millo Menardés! 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 Gracias por ver el video.